Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. En One Piece la relación entre los personajes es prácticamente inexistente, solo son posibles aquellas relaciones creadas previamente, mientras que otras rara vez ocurren de forma espontánea. En el video de hoy hablaremos de los motivos de los sombreros de Paka y los motivos por los que Oda está evitando crear relaciones entre los personajes introducidos dentro de la obra de One Piece. Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. Chicos, como sabemos, Oda proclamó que nunca habría romance en One Piece porque los sombreros de Paka tienen un gran objetivo a través de este vasto mar, diciendo que su verdadera pasión es navegar y no buscar a alguien de quien enamorarse. Otra razón por la que Oda ya ha dicho que no hay romance en One Piece es que no hay espacio en la obra para desarrollar pasiones, romances e incluso arcos dramáticos sobre el amor de los miembros de la tripulación del sombrero de paja entre sí o por personas ajenas a la pandilla. Así que lo más que tenemos son promesas de parejas para el final de la obra de One Piece, como el caso de Usopp con Kaya, Sanji con Pudding o incluso Luffy con Nami. Hay muchas parejas hechas por fans, así que solo tendrás que esperar a ver qué parejas tienes en mente para el final de la obra. Por otro lado, muchas cosas han cambiado ya en One Piece desde sus primeros años y no es imposible que Oda esté interesado en incorporar más romance en un futuro próximo. Obviamente no puede ser nada que altere la estructura narrativa del manga, simplemente sucediendo con cierta gracia y protagonismo, pero sin mucho drama en torno al hecho, incluso hay indicios de que Oda podría tomar esta dirección basándose en los eventos que han estado sucediendo últimamente en la historia. Primero en Dressrosa, donde hubo un verdadero coqueteo entre Sanji y Violet, aunque no condujo a ninguna parte. En Totoland, Sanji volvió a ganarse el corazón con Pudding, un romance que incluso se convertiría en matrimonio, pero que terminó no saliendo como pensábamos. Otra pareja de la que los fans siempre hablan es Luffy y Boa Hancock. Ambos tienen una gran diferencia de edad e incluso diferentes deseos, ya que Hancock le gusta mucho Luffy, pero el joven pirata no siente exactamente lo mismo por ella. Mientras seguimos la obra de One Piece, Boa Hancock se enamoró de Luffy luego de intentar inicialmente quitarle la vida, y luego el joven pirata demostró que tenía buen corazón, salvando a Hancock y sus hermanas en varias ocasiones. A partir de entonces, su relación comenzó a complicarse un tanto, donde Hancock demostró que era muy apasionada por Luffy, ayudándolo varias veces a demostrarle su amor. Sin embargo, Luffy no comparte el mismo sentimiento. Luffy la ve más como una gran amiga. A pesar de decirle a Hancock varias veces que solo la considera una amiga, Hancock no renuncia a su objetivo de ganarse a Luffy, sin importar los medios necesarios para que él también se enamore de ella. No es solo con Hancock que Luffy actúa de esa manera, no se siente atraído por ningún otro personaje, manteniéndose siempre neutral cuando se trata de tener una relación con alguien, debido a que está en búsqueda de sus sueños. Los sombreros de paja dejan de lado esta búsqueda de una relación, ya que teóricamente una relación involucra materiales atados a algún lugar. Una relación no es algo que estén considerando en este momento. Ni siquiera Sanji, que está enamorado de todas las chicas que conocen sus viajes, busca realmente una relación. Por mucho que Sanji demostrara que quería casarse con Pudding, solo quería hacerlo por el bien de su familia. Los sueños de los sombreros de paja en este momento son sus verdaderos objetivos. Se desconoce el sueño de Luffy, pero se lo ha revelado a algunas personas en las que confía, como su tripulación, sus hermanos, Eizizabo, Shanks e indirectamente a Yamato y Momonosuke. Y se dice que es el mismo que el objetivo original de Goldie Roger. Zoro por otro lado, tiene un sueño compartido con Quina, convertirse en el mejor espadachín del mundo. Para lograr este sueño, debe superar a todos los espadachines del mundo, incluido el mejor espadachín del mundo actual, Dracul Mihawk. Zoro casi renuncia a su sueño en un intento de convencer a Bartolomeo Kuma de no quitarle la vida a su capitán Luffy. A pesar de que la primera vez que se conocieron, Zoro amenazó con quitarle la vida a Luffy si se interponía en su sueño, demostrando su lealtad a su capitán. Nemi sueña con dibujar un mapa del mundo entero, ya ha trazado un mapa de cada área por la que ha pasado, y se puede suponer que creará un mapa mundial una vez que termine su aventura pirata. Nemi también tiene sueños ambiciosos como obtener riquezas debido a su difícil infancia, pero este no es su verdadero objetivo en la vida, aunque se ha convertido en una característica muy llamativa de este personaje. El sueño de Usopp es convertirse en valiente guerrero marino como su padre Yasopp, aunque insinúa que logró este sueño antes de dejar la tripulación por primera vez antes de los acontecimientos en Ennis Lobby, pero finalmente se da cuenta de que en su enfrentamiento con Luffy, que aún no lo ha alcanzado, Usopp tiene un segundo sueño. Después del arco del Petit Chardin, espera visitar Elba y ver a los gigantes que idolatra, y durante el arco de la posguerra, Usopp desarrolla otro sueño, convertirse en el verdadero rey sniper. Luego de recibir el mensaje de Luffy de volverse más fuerte en dos años, Sanji, al igual que Zoro, tiene un sueño compartido con alguien muy importante de su pasado. En el caso de Sanji, siendo el ex pirata Zef, ambos tienen el sueño de encontrar el All Blue, un océano legendario. Se supone que está en el Grand Line, un lugar donde se unen las aguas de los cuatro mares, trayendo peces de todo el mundo, además de diversas algas e ingredientes que serían perfectos para su cocina. Sanji también tiene algunos sueños bastante inusuales, como su deseo de visitar algún día la isla Kyojin para ver una sirena, lo cual ya se ha cumplido. También deseaba consumir la suke sukenomi, pero desafortunadamente para él, Absalón destruyó ese sueño porque ya lo había comido. Irónicamente, debido a su Raizuid adquirido de su familia, conocía este poder. Sin embargo, luego de lograr obtener este poder, Sanji destruye su traje para no depender de las habilidades creadas por su familia. Y también muy parecido a Zoro, Sanji casi renuncia a su sueño de localizar el All Blue cuando priorizó proteger a Zef, de las amenazas que le hacía su verdadero padre de quitarle la vida al hombre que lo había criado. Chopper tiene el sueño de convertirse en un gran médico que pueda curar cualquier enfermedad, tal como la ambición de su figura paterna, el Dr. Hiriluk. Además de viajar por el mundo, explorar con sus amigos y ampliar sus horizontes, su sueño es realmente muy pequeño, pero lograr su objetivo es tan difícil como los sueños de sus compañeros, y para ello Chopper seguirá buscando incesantemente una cura para todas las enfermedades. El sueño de Robin es encontrar el río Poneglyp que cuenta la historia real del mundo de One Piece, incluido el siglo vacío, continuando la investigación de su madre Nico Olvia y su ex-mentor Clover. Robin tuvo la oportunidad de aprender sobre el siglo vacío después de hablar con Silver Rayleigh, pero decidió continuar su viaje para descubrirlo por sí misma. El sueño de Franky es crear y viajar en un barco de ensueño que pasaría por innumerables batallas, superaría dificultades extremas y llegaría al final del Grand Line. Creó el barco actual de los sombreros de paja y su tarea es mantenerlo en buenas condiciones. Anteriormente, uno de sus sueños era destrozar a Spandam. Afortunadamente, esto se cumplió al final del arco de Ennis Lobby. Brooks sueña con regresar con su compañero Laboon, a quien su antigua tripulación los piratas Rumbar habían dejado atrás en Rivers Mountain por su seguridad. Con la promesa de regresar después de cruzar el Grand Line, desea cumplir esta promesa a Laboon, así como la de sus antiguos compañeros de tripulación, que perdieron la vida en el viaje de entregar su última canción grabada por la tripulación, a medida que uno a uno fueron perdiendo la vida. Y finalmente, Jinbe tiene un sueño que heredó de su ex capitán Fisher Tiger, que es la convivencia de humanos y habitantes submarinos. Inicialmente, renunció a la Guardia Real de Neptune para unirse a Tiger en su búsqueda de la igualdad, y luego se alió con Seca y Seifu, convirtiéndose en Shichibukai. Más tarde, se alió con los Yonkos, Edward Newgate y Charlo Linlin, para proteger a los ciudadanos de la isla Gyojin. Sin embargo, como dijeron los Piratas del Sol, estas acciones fueron principalmente para el beneficio de los demás, ya que lo alentaron a seguir su nuevo deseo de ayudar a Luffy a convertirse en el próximo Rey Pirata. Entonces, estos son los sueños del equipo actual de los Sombreros de Paja, y las razones por las que no veremos la creación de una pareja pronto dentro del trabajo. Sin embargo, esto no imposibilita que se formen parejas hacia el final de la obra. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos. Así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal, o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. ¡Hasta la próxima!